¿Te gustaría ser maltratado, ofendido o humillado? ¿Verdad que no se siente bien? Muy buenos días a todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva, mis compañeras y compañeros diputados infantiles y el público en general. Mi nombre es Andrea Jurado Salinas y soy diputada infantil por el Distrito 8. Actualmente soy alumna del Colegio ILAT y hoy vengo a hablarles sobre el acoso escolar. Y también vengo a decirles que el día de hoy el bullying se debe de acabar. Había una vez una niña llamada Allison a la que le hacían bullying por su aspecto. A ella al principio no le afectó, pero gracias a las burlas ella se comenzó a comparar con sus compañeras y empezó a sentirse complejada. Ella pensó que si cubría la mayoría de su cara ya no le prestarían atención, así que un día decidió hacerlo. Su mamá estaba realmente sorprendida, ya que su hija estaba cambiando. Entonces se acercó a platicar con ella, pero no tuvo mucho éxito. En una ocasión su maestra se dio cuenta del bullying que le hacían sus compañeros y ella le comentó a Allison que iba a hablar con su mamá sobre esto, a lo que ella se negó. A la mañana siguiente su mamá fue a hablar a la escuela sin que su hija supiera. Habló con la maestra sobre lo que le estaba pasando a Allison. Su maestra sabía lo de las burlas y el acoso. Al contarle todos los hechos, ella estaba realmente sorprendida. Su mamá no sabía cómo reaccionar. La maestra le aconsejó que platicara con su hija en casa. Ella se aceptó y regresó. Un rato después, su hija llegó a casa molesta, porque su mamá había ido a hablar con la maestra. Así que en cuanto su hija llegó, empezó a cuestionarla. Allison se hartó y le malcontestó a su mamá. Por lo que discutieron. Le decomisó su celular y aprovechó a revisarlo. Ahí se encontró con mensajes de apodos y cosas ofensivas. Cuando vio esto, se puso en contacto con las mamás de los compañeros que le hacían sentir mal. Les comentó todo lo que le hacían y cómo habían afectado tanto a Allison. Después de todo eso, la maestra también tomó cartas en el asunto. Después, madre e hija platicaron con calma sobre la situación. En este tema del acoso escolar, tanto la víctima como el victimario necesitan ayuda. Por el victimario, no sabemos si está replicando el ejemplo de alguien y la víctima por miedo a hablar. Y uno de los problemas causantes es la comunicación y la confianza entre los padres e hijos. El acoso escolar ya es más común de lo que se imaginan. ¿Cuáles son las acciones estratégicas que como instituciones se aplican para erradicar este problema? Mientras se busque la solución, ellos pueden desarrollar un trauma. Muchos somos los que tratamos de defender y no nos hacen caso. Por eso vine el día de hoy. A defender y alzar la voz por todas esas niñas y niños que sufren día a día y no son capaces de alzar la voz. Padres y adultos en general, les invito a hablar con las niñas y niños sobre este tema. Porque pueden ser víctimas, ya que como lo mencioné, la falta de comunicación hace que las niñas o los niños tengan miedo de expresarse. Así que háganlo, por favor. Di no al acoso escolar, no más violencia. Muchas gracias a todas y a todos.